Usted se ha pronunciado frente a los incrementos en la factura del gas y cómo va la posibilidad de que se debe analizar para hacer descuentos frente a la factura del agua por los días que se ha carecido el servicio. Dos temas, el primero el del gas, hay que hacer claridad a toda la ciudadanía que el gas, EFIGAS, no es una empresa municipal, es una empresa privada, esta no es una decisión del municipio de Maizales, el municipio de Maizales, como todos ustedes, recibe la noticia de improviso. Yo he hablado con el gerente de EFIGAS, pero además de eso hice una carta, le mandé un oficio a la Comisión Reguladora de Energía, a la CREG, pidiéndole que nos certificara qué fue lo que pasó con el aumento y nos parece desproporcionado. Yo tuve una conversación con el gerente y él me hace una explicación, yo de todas maneras estoy esperando que me conteste la comisión, si hay algo anómalo yo mismo tomaré las medidas a que haya lugar, pero seguramente que se sujetaron a las normas, el incremento es desmedido, es muy fuerte, esperamos que se pudieran tomar algún tipo de medidas, yo voy a hacer una solicitud a la comisión para que nos cambien el tipo de norma que nos está rigiendo, porque según los comentarios del gerente, la norma nuestra es mucho más estricta y mucho más fuerte para los usuarios que en otras zonas del país, así que vamos a hacer una petición para cambio de regulación. Con respecto al tema del agua, ya hay una negativa total por parte de la superintendencia, que dice que no podemos pagar el cargo fijo, pero lo vamos a pagar, por algún lado lo vamos a pagar, así sea en el mes de abril o en el mes de marzo, lo vamos a pagar como un subsidio del municipio, que no lo puede pagar por agua, lo pago por el municipio, pero a la gente eso vale 500 millones de pesos, le vamos, porque es justicia, le vamos a devolver esos 4, 5 mil o 9 mil pesos que le cobraron el cargo fijo injustamente.